La higiene personal, así como el lavado de prendas y la limpieza de objetos del hogar, ha tomado especial importancia para prevenir la propagación del COVID-19. A continuación, brindamos sencillas recomendaciones para el lavado de ropa y objetos utilizados por personas con cuadros de infección, según la Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies, aprobada por el INACAR. Separar el menaje que la persona infectada usa para ingerir sus alimentos. Lavar con guantes y lavar y desinfectar el lavadero y los utensilios. La ropa de cama debe manipularse con guantes. Si no se usan guantes, asegurarse de lavarse bien las manos después. No agitar la ropa sucia. Esto minimizará la posibilidad de dispersar el virus a través del aire. Sigamos estos consejos para cuidar nuestra salud y la de los demás. Seamos responsables. Seamos peruanos de calidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.